Bienvenidos a Noticias RCN. Las manifestaciones de hoy en Bogotá que contaron con baja participación derivaron en graves actos de vandalismo en el sector de Teusaquillo. Noticias RCN obtuvo en exclusiva estas imágenes del brutal ataque a piedra contra un bus del sistema integrado. Las pasajeras en medio del pánico debieron lanzarse al piso para ponerse a salvo. El conductor logró avanzar y el vehículo resultó con varios vidrios rotos. Aquí están las indignantes imágenes. Este bus del sistema integrado de transporte con pasajeros a bordo, la mayoría mujeres, fue atacado hoy en la tarde durante las manifestaciones en Bogotá. El articulado de la ruta C15 transitaba por la calle 45. Desesperados piden ayuda mientras ven como las piedras entran por las ventanas. Llenas de pánico, las pasajeras intentan cubrirse debajo de los asientos. Las esquirlas de vidrio se ven por todos lados. El conductor, también asustado, huye de la agresión. El video fue grabado por un testigo que cuadras más adelante, ya a salvo, evidenció los daños ocasionados. Estas fueron las rocas que le lanzaron. También en ese sector de Teusaquillo hubo ataques a piedra contra una entidad bancaria por parte de encapuchados. Además hubo vandalismo, pintura y daños en estaciones de Transmilenio cerca de Profamilia. A esta hora los manifestantes se concentran en el parque de los periodistas en el centro de Bogotá.